¿Cómo es la formación de un regular? ¿Un paso, digamos, desde el principio? ¿Cómo se va arriba? Bueno, un poquito. Pues a ver, tú haces el curso y entonces empiezas a pitar tus partidos. Empezamos siempre desde los Benjamines, por así decirlo, Benjamines y vas subiendo un poco de categoría en función un poco de cómo te van viendo, de tu progresión. Lo que se hace, tú tienes como un responsable, por así decirlo, o una categoría asignada. Empiezas como en escuela, autonómicos y luego ya irían aquí en Madrid, primero autonómica, primero nacional y ya la española. Entonces, tú tienes asignado un tutor y cada mes, mes y medio, pues tienes o una charla, reuniones, que en este caso ahora se están haciendo online. Tienes prácticas, test mensuales, videotest y es la formación que vas teniendo. Auberes físico, ¿no? Auberes físico también, ¿no? Preparación física. Bueno, hasta primera autonómica no hay, bueno, perdón, sí, ahora sí ya hay pruebas físicas. O sea, si hacemos la curso de navet, bueno, yo no la hago porque en la española no la piden, pero para empezar tienes, a principio de temporada se hace una reunión con todos los de la categoría, tienes un test y unas pruebas físicas. Si no pasas el test o las pruebas físicas, hasta que no lo pases, te hacen otra convocatoria, no puedes empezar a arbitrar, por así decirlo. Y entonces, nada, luego en función de cómo te vayan viendo, los técnicos, etc., pues ya te empiezan a poner partidos de más categoría. Aquí en Madrid tenemos un grupo que se llama el Grupo Joven, que es como, bueno, un grupo de árbitros, bueno, un poco más promesas, por así decirlo, que les ves que tienen talento. Entonces se trabaja de una manera un poco más específica con ellos y luego, pues luego ya te van mandando a los campeonatos, a los infantil, cadete, a los campeonatos de España. Ahí te ven los técnicos de la española y si tienes suerte y te salen bien las cosas y tal, pues ya asciendes y ya, pues un poquito... Y luego cada uno, pues se forma de la manera que... Una otra pregunta, ¿cuánta gente hay, cuánta gente pita que jugaron baloncesto y cuánta gente pita que no ha jugado nunca? ¿Sabes algo? No sé, pero te diría que la mayor parte del mundo viene del mundo del baloncesto. O sea, la mayor parte de árbitros viene o porque ha jugado o porque ha entrenado o... Pero todos vienen del... Hay muy poca gente que no venga del mundo del baloncesto. O sea, del deporte. Ya, ya. Claro.